Como ya es costumbre, la familia Loureiro celebró la Nochebuena en el albergue para migrantes Juan Bosco, en donde hijos, nietos, hermanos y sobrinos se han sumado a esta noble labor de compartir los alimentos en Nochebuena, una tradición familiar que empezó hace 31 años en esta frontera. Siempre en estos días tratamos de darles una buena cena, una buena convivencia, para que cuando menos en esta noche olviden las situaciones difíciles que han pasado al tratar de cruzar hacia Estados Unidos, ya sea por el desierto o las partes rocosas. En esta noche nos reunimos toda la familia, compartimos la cena con todos los migrantes, queremos que se sientan en su casa, que olviden un poco el sufrimiento que han tenido en el cruce hacia Estados Unidos y también pues hacemos votos porque la familia esté en buenas condiciones de salud, sobre todo allá en su tierra donde son ellos. Comprendemos que es difícil pues verlos contentos porque dejan a sus familiares, principalmente a sus hijos y a sus padres en la ciudad de origen. Los veo tristes, los veo pensativos, pero pues desgraciadamente eso es lo que estamos viviendo. en nuestro país con la gente que no tiene oportunidades de empleo. Procedentes del municipio de Santiago Tangamandapio, en la cantera Michoacán, Venancio y Luis Alberto Cruz, padre e hijo, dicen sentir tristeza por tener que pasar estas fechas lejos del resto de la familia. A veces me siento orgulloso porque ando con uno de mis hijos, pero también por otro lado, y yo llevo de tristeza porque pues casi más parte de mi familia están allá en México y aquí pues estamos los dos, pero también andamos con otros familiares, amigos y compañeros por aquí, lo que pasa es que en ese momento no estamos aquí, pero yo le digo a Dios que nos permita seguir adelante. La cuestión de nosotros era pues si pudiéramos cruzar, llegar más o menos por ahí en Estados Unidos, donde parten, le dicen, en este estado de Utah, y por ahí teníamos otros familiares, y después por ahí queríamos ir para allá, pero no se nos hizo, o a lo mejor más delantito. Ya si no se puede, pues nos regresamos y seguir pues allá colaborando con la familia. Con cinco meses de embarazo, la joven Ana Cristina, procedente de Oaxaca, dirigía su travesía hacia Los Ángeles, California, en compañía de su esposo, el cual desafortunadamente esta Navidad no pudo estar a su lado. Sin embargo, agradece a Dios permitirle estar segura y alimentada en Nochebuena. Estoy esperando noticias de mi esposo, pero no he sabido nada de él. ¿Tienes más hijos? No. ¿No? ¿Es el primer bebé que estás esperando? Sí. ¿Y alguien de tu familia? ¿Ya le notificaste que estás de este lado? Todavía no saben, mi hermana nada más sabe. ¿Y él atendida vas? Todavía sí, bien, y a la vez triste porque no tengo mi familia. ¿Es la primera vez que estás fuera de tu casa? Sí. Es la primera vez. Solamente le deseo a mi familia que le pase un feliz Navidad, un feliz Nochebuena, todo, ya. Gracias a los del albergue que me dan de comer. ¿Y gracias? Sí, gracias a Dios también. Este año, 120 personas compartieron los alimentos preparados con el cariño que caracteriza a esta familia, como muestra del compromiso que a través de los años han adquirido con la sociedad más vulnerable. Para nosotros representa principalmente un compromiso con la sociedad vulnerable que se encuentra de paso por nuestra frontera. Pero también es una satisfacción muy grande de servirles a los que más necesitan. Yo creo que ahí está nuestra riqueza espiritual en saber que todas las noches, no nada más este día, se acuestran con el estómago lleno, bien protegidos en un lugar calientito, donde encuentran también amor, encuentran comprensión y, ¿por qué no?, algún consejo para que busquen una manera de vivir con la economía que tengan para no arriesgar la vida en el desierto. Me llena de alegría, de gusto poder servir al que más necesita y ver sobre todo que mis hijos, mis nietos y demás familias se encuentran en esta noche precisamente entregando todo lo que tienen, porque no hemos dado lo que nos sobra, nunca nos sobra nada, pero damos lo que tenemos. Con imágenes de Eliazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.